Raúl Ojeda es correcto profesor, bueno ya estamos listos para este evento, el festival indígena en homenaje a Horacio Llamas, cuéntenos al respecto Sí, buenas tardes, se les hace una cordilla la invitación a todos los compañeros, entrenadores para que traigan a sus muchachos Este 13 y 14 de julio es un homenaje a Horacio Llamas y le hace la invitación aquí en la comunidad indígena en la plaza Tlaxcuaque ¿Cuántos peleadores van a participar de su gimnasio? ¿De dónde los trae usted? Nosotros estamos aquí en la Benito Juárez, vamos a traer como 5 o 10 peleadores, todavía no tenemos una cosa Un estimado Un estimado Ok, tendríamos clasificados o novatos Clasificados La mayoría Sí, la mayoría son clasificados, sí pues es este festival deportivo, entonces pues tenemos que contar con parte del equipo Mi hija es una de las, ya se retiró del amateur, pero estuvo clasificada en varios campeonatos ¿Te veremos como profesional algún día? Tal vez, necesito retomar mi entrenamiento Ah, ok, ¿estás en stand-by ahorita? Sí Ah, ok, pero esperemos que se nos den un futuro verte ahí en el boxeo de paz Sí, tenemos una cuestión ahí de salud, de la vista que empezó a perder la vista, por eso fue la cuestión de que se tuvo que retirar Pero estamos aquí presentes, aquí su servidor Raúl Ojeda, les hace esa cordial invitación a todos Recuerden que es el 13 y 14 de julio, en este festival deportivo indígena Así es, muchísimas gracias profesor Raúl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!